El gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable coordinadamente con el congreso local impulsa acciones en favor del medio ambiente por ello el 17 de enero de este año se publicó el decreto 451 sobre la restricción de plásticos de un solo uso teniendo como objetivo la transición paulatina hacia la reutilización de materiales y la prohibición gradual de los plásticos de un solo uso en territorio morelense